A petición de Dani, acá un video rápido con una receta bien fácil para preparar mermeladas o jaleas. Y en este caso voy a hacer dos, la clásica de fresas y otra de moras. Los ingredientes son la fruta, en este caso fresa y mora, azúcar, una pizca mínima de sal, no para salar sino como potenciador de sabor, jugo de limón, canela, puede ser en astilla como esta o también en polvo y clavos de olor. Para las frutas lo primero es lavar bien y para la fresa quitar las hojas y el corazón. Luego pasamos las frutas a una olla, preferiblemente de acero inoxidable, ya que las frutas ácidas como la mora pueden reaccionar junto con el limón a otros metales como el aluminio. Entonces a fuego medio ajo agregamos la canela, los clavos de olor y el jugo de limón. La cantidad de limón dependerá de que tan ácidas les guste la mermelada. En este caso yo sé medio limón para las fresas y medio limón para las moras. Después de unos 20 o 30 minutos revolviendo constantemente, la fruta empezará a cambiar de textura entregando sus jugos. En este punto se agrega el azúcar, la sal y se revuelve hasta incorporarlos y disolverlos en la fruta. Se debe seguir cocinando a fuego medio ajo por unos 15 o 20 minutos más. Puede ser más tiempo para que reduzca y la textura sea más espesa. Y eso es todo. Receta muy muy fácil de hacer. Intentenlo en casa y nos cuentan que tal. Por cierto, la jalea de mora la estaré usando en un próximo video muy sabroso. Espérenlo pronto. Pásenla bien y recuerden dejar su like. Gracias como siempre Pats, un saludo muy especial para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Buen provecho. Escucha.